Hola a todos, mi nombre es Andrés Jiménez, soy TED profesional y CEO de Emborsia.net y hoy en este videoanálisis vamos a echarle un vistazo a dos de los valores más populares dentro de nuestro selectivo como son Santander y BDA, dos entidades financieras dentro del IBEX 35 pero antes de hacerlo me gustaría marcar un par de pautas, he escrito aquí un par de anotaciones que yo creo que pueden ser muy importantes e interesantes para todos vosotros y es que un buen inversor y cuando intentamos analizar un valor o un activo en el mercado tenemos que responder siempre a dos preguntas, el buen inversor tiene que responder a dos preguntas donde invertir y cuando invertir y ambas preguntas son totalmente independientes no podemos llegar a confundir, a decir que una acción, un activo es bueno para buscar posiciones compradoras y eso quiere decir que automáticamente tenemos que entrar, no, son dos cosas totalmente diferentes por un lado tengo que decidir donde tengo que buscar mi oportunidad y por otro lado tengo que decidir cuando voy a ejecutar esa entrada bien pues, con la respuesta de donde invertir, quien nos va a dar a nosotros esa respuesta quien nos va a responder a esa pregunta esa pregunta la van a responder los flujos de capitales y fortalezas del mercado y con ello lo que vamos a conseguir es siempre estar invertido en la mejor zona del mercado es decir, invertir en las acciones top de cada momento y cada situación dentro del año bursátil que nos encontremos y por otro lado, haciendo esta selección y decidiendo a través de los flujos de capitales y fortalezas del mercado pues aumentaremos nuestra probabilidad de éxito sobre todo nuestra probabilidad de obtener esos objetivos que nos marquemos eso en cuanto a la pregunta de donde invertir y lo primero que vamos a hacer en este videoanálisis es saber si BBVA, Santander y todo el sector bancario son acciones para tener en cuenta y por otro lado, después una vez decidamos si realmente nos va a interesar ese tipo de acciones o ese tipo de activos tenemos que responder a la pregunta de cuando invertir para ello, quien nos va a dar la respuesta quien nos va a decir cuando tenemos que invertir pues nuestra técnica de trading tenemos que tener una técnica de trading me da igual que utilicemos cualquiera siempre y cuando la apliquéis en la mejor zona del mercado nosotros tenemos nuestras tres técnicas operativas MACNB, técnica acelerada que las podéis encontrar en bolsa.net además son las que utilizamos diariamente en la sección de Now Trading para ir poniendo nuestras ideas de inversión y con eso que vamos a conseguir con la técnica de trading bueno, pues vamos a atacar al mercado de una manera óptima sobre todo vamos a entrar en zonas de control operativa donde el ratio riesgo-beneficio esté a nuestro favor de manera que lo que vamos a hacer es aprovechar al máximo esos movimientos del mercado y esa ya será la segunda parte de este análisis bueno, pues vamos a ver dónde hay que invertir ahora y si dentro de esa zona de inversión de esas acciones que realmente son las acciones top del mercado se encuentra BBVA Santander para dar respuesta bien, lo primero que haremos será vamos a hacer un pequeño estudio de fortaleza de manera rápida aquí ya he lanzado yo un screener, un buscador inteligente que me va a decir el ranking industrial me va a comentar cómo está a día de hoy ese ranking industrial desde qué industria es la más fuerte a la más débil entendiendo cómo es la más fuerte aquella donde está entrando el dinero siendo más fuerte se va a mover mejor que el mercado y cuando digo se va a mover mejor del mercado quiere decir que cuando el mercado global sube va a subir más y cuando el mercado global cae va a caer menos por tanto el dinero sí está entrando en esa industria y fijaros cómo en Europa lidera la industria de utilities no sé si os va sonando ya empresas como Red Eléctrica, Gas Natural, Enagas que han sufrido como una pequeña explosión en los últimos meses fijaros, aquí tenemos el indicador que nos va marcando ese flujo de capital indicador de fortaleza fijaros cómo ya prácticamente en enero de febrero 2014 ya empezó a detectar esa entrada de dinero y desde entonces pues la verdad que el movimiento ha sido imparable de esta industria igual que las utilities podemos encontrar petróleo y gas la explosión de técnicas reunidas y explosión de Repsol son debido simplemente a que esta industria ha comenzado a presentar esa fortaleza positiva fijaros qué ocurre cuando la debilidad entra en este tipo de industrias bueno, en este caso la industria de petróleo y gas se ha mantenido en un rango lateral con lo cual eso conlleva a que los sectores se mantengan un poco al margen dentro del movimiento global del mercado bueno, centrándonos en la que es BV Santander aquí tenemos a la industria financiera fijaros que tenemos que bajar prácticamente por debajo de la mitad de esta clasificación y resulta que aquí lo que tenemos es que actualmente la industria financiera prácticamente tiene una debilidad manifiesta el dinero no está entrando con mucha alegría en esta industria fíjense cómo en agosto 2012 fue cuando empezó realmente a marcar una fuerza positiva y por tanto una entrada de dinero y coincidiendo además con ese auge de todas las entidades financieras y sobre todo bancarias en el mercado europeo nos tenemos que preocupar de esta situación en exceso no, ¿no? esto no quiere decir que automáticamente la industria financiera vaya a caer pero lo que sí me está poniendo de manifiesto es que esta industria ya no es un motor alcista del mercado simplemente va a continuar con su movimiento acompañando el ritmo que pueden marcar las utilities las petróleo y gas, telecomunicación como hemos visto o atención a la salud ¿cuándo me debería de preocupar sobre esta industria? bueno, cuando veamos que esa estructura de tendencia se va perdiendo para ello, bueno, simplemente colocaremos una directriz como la que estáis viendo y hasta que no pierda esa directriz no debería de preocuparme la situación de la industria por eso pienso y como pensamos en enbolsa.net que este año 2014 puede ser bastante bueno para la renta variable sobre todo para el mercado de valores porque así ya nos lo decían en enero ese indicador de depósito de cot euro dólar con unas perspectivas bastante positivas para el mercado por lo que lo normal es que aquí podamos ver que esta industria sigue manteniendo a la alza en esta estructura pero claro, la respuesta aquí es la siguiente no tengo que saber si esta industria va a subir o no yo lo que quiero saber es si va a ser una de las mejores en el siguiente movimiento y a día de hoy el flujo de capital me dice que no que hay otras industrias donde el dinero está entrando con mayor intensidad están entrando por eso podemos prever un movimiento a la alza pero un movimiento a la alza menor que el resto bueno, pues ya tenemos un aspecto en el cual la industria financiera ya va marcando lo siguiente vamos a ver si realmente y para ello bueno, vamos a ir aquí tenemos una tablita sobre los sectores situación industrial y sectorial en el que vamos a poder encontrar un poco, tanto para Estados Unidos como en Europa los sectores europeos que son fuertes y son débiles si yo quiero invertir si yo quiero comprar tengo que hacerlo en los mejores sectores del mercado aquí tenemos la lista electricidad fijo telecomunicación gas y agua energía alternativa fondos inmobiliarios ahí también vemos fondos inmobiliarios dentro de esa industria y si os fijáis dentro de los sectores europeos fuertes no aparece el sector bancario el sector bancario lo vamos a encontrar en la parte de sectores débiles que tiene que aparecer por aquí aquí lo tenemos por tanto es un sector también débil vamos a echar un vistazo al gráfico y esto al fin y al cabo lo que ocurre con el sector va a ser el devenir de BBVA y Santander muchas veces pensamos que van por libre pero realmente el verdadero índice de un valor son sus sectores de hecho fijaros que prácticamente arrancó con la industria septiembre de 2012 comienza a tener fortaleza también ratifica aquí el cambio de tendencia y a partir de ahí hemos visto ya la evolución de todos los bancos también podemos ver como realmente su gran resistencia la tenemos un poquito más arriba actualmente cotiza en 203 la resistencia la encontramos prácticamente en 227 fijaros el rango lateral en el que se encuentra bien BBVA y Santander no van a peligrar en su tendencia no van a peligrar en su tendencia mientras veamos al sector bancario por encima de los 192 aquí vemos este rango lateral y el nivel clave será la superación de los 207 si esto se produce veremos de nuevo como continúa el alza pero repito este sector tiene debilidad con lo cual la intensidad del movimiento será menor que la de otros sectores como ya hemos contemplado con esto que quiero decir con esto quiero decir que a día de hoy si yo tengo que a mí me preguntan y me dicen dónde tengo que invertir evidentemente cualquier sector bancario saldría afuera lo tenemos que hacer en industrias como las utilities atención a la salud petróleo y gas y telecomunicación y dentro de eso pues tenemos aquí el sector eléctrico sector de fijo telecomunicación sector de gas y agua energía alternativa de hecho lo que podemos hacer es para que veáis un poco cuáles son las acciones top del momento antes de ver los gráficos de BV Santander para aquellos que tengan esas posiciones tomadas vamos a ver en España cuáles serían un poco las las acciones que realmente nos deben de interesar y dónde nosotros tenemos que buscar esas oportunidades de inversión aquí vemos atención a la salud hemos comentado también petróleo y gas hemos hablado de telecomunicación y de utilities incluso podemos hacer una criba aquí sobre estos sectores que ya sabemos que son positivos vale aquí tenemos bien perfecto y estas serían realmente las acciones top en España tenemos Enagas Desagas Natural Grifols Iberdola Justel Realética Resolve Telefónica echarle un vistazo y veréis que son empresas que van caminando con bastante intensidad entonces yo tengo que buscar mi oportunidad de inversión en este grupo de acciones de hecho Grifols la tenemos en cartera en la cartera de en borsa bien pues vamos a echar un vistazo ya a bv Santander veis que no han aparecido en esta lista no son acciones top con lo cual nosotros cuando invertimos realmente invertimos en ese tipo de acciones eso no quiere decir que bv Santander no vayan a subir porque a pesar de todo fijaros que son acciones que si por si sola presentan esa fuerza positiva y además la estructura técnica que tiene no tiene problema si la tuviésemos en cartera bueno pues evidentemente está claro que la gran resistencia de Santander la vamos a encontrar en niveles de 8 y no descarto que pueda atacar a dicha resistencia vamos a mirar en un gráfico diario para intentar ver un poco esa situación a ver si podemos encontrar otra pauta que no nos determine la llegada de los 8 eros pero la verdad es que todo aquí tenemos 7.52 puede tener una pequeña resistencia y esto lo que provocará será simplemente una pequeña corrección para atacar un poco la zona de los 8 euros fijaros en un detalle ya estoy diciendo yo que la gran resistencia de los 8 euros no sería raro que viéramos a Santander por esa cota pero la segunda pregunta acordaros cuando invertir cuando tomar posiciones evidentemente ahora mismo no es el mejor momento para tomar posiciones en Santander ¿por qué? porque yo tengo que colocar un nivel de seguridad ¿dónde coloco un nivel de seguridad? si todo esto forma parte de la estructura alcista es decir podemos ver correcciones de Santander hasta niveles de 6.80 y no pasaría nada la tendencia seguiría estando intacta porque nosotros para medir esa tendencia fijaros que tenemos una media móvil que me va marcando el ritmo evidentemente los mejores momentos para invertir y las mejores zonas de control operativas la vamos a encontrar cerca de la media móvil entonces la oportunidad en Santander ya la vivimos en diciembre 2013 febrero 2014 y marzo 2014 en estos momentos Santander está fuera de una zona de control y ¿cierto es que la podemos tener cartera? sí pero no se encuentra en estos momentos en una zona de control operativa y por tanto en una zona para poder invertir en ella esto en cuanto a Santander que además podemos ver cómo en estos últimos dos meses ha comenzado a comportarse mejor que BVA BVA lideraba un poco la subida aquí podéis incluso hacer esta especie de canal pero vamos yo sigo apostando se puede producir una pequeña corrección y esa corrección después atacar esta zona de hecho la siguiente oportunidad yo esperaría que Santander corrigiese aproximadamente calculo que quizás se nos vaya a ir a los niveles de 7 euros y ahí sería una buena zona para poder buscar esa posición que nunca llega a 7 euros pues nada hay muchas acciones en el mercado y sobre todo hay acciones top que ya están casi preparadas para ello en el caso de BVA muy similar pero ya vemos que ha sufrido un pequeño retraso con respecto a su homóloga Santander fijaros como Santander ya había roto ese máximo anterior el BVA todavía no ha intentado ni atacarlo el aspecto técnico es bueno tenemos una tendencia alcista al igual que Santander y además también sigue presentando esa fortaleza positiva además la gran resistencia de BVA la encontramos sobre 10 al igual que 8 era para Santander 10 va a ser para BVA aquí mira podemos observar claramente que la última oportunidad si aplicamos el mismo concepto que hemos visto anteriormente en el que los mejores momentos para tomar posiciones son en los finales de estas correcciones por lo tanto en los inicios de los impulsos la última oportunidad que nos dio fue prácticamente el 31 de marzo por este entorno vale al inicio de abril incluso se podría haber intentado o tomando posiciones en a partir de hace pocos días con la rotura de los 9.05 en gráficos diarios ¿no? ¿hasta dónde puede elegir? ya lo hemos dicho la zona de 10 va a ser su gran resistencia además quizás veamos como ambas compañías coinciden en ese punto a la hora de llegar a esa zona de control de todas maneras aquí podemos hacer lo mismo que hemos visto en Santander podemos utilizar un poco las líneas de seguimiento que ya se han utilizado por este mercado aquí aunque haya dilatado un poquito quizás se pueda tener ese uso por parte yo diría que BVA se va a intentar atacar la zona de 10 10-15 aproximadamente lo que ya era una resistencia anterior ¿vale? bueno pues está la situación de BVA esta es la situación de Santander pero es muy importante como habéis visto seleccionar perfectamente dónde debemos de invertir antes de empezar a aplicar nuestra técnica operativa a día de hoy BVA de Santander están fuera de la lista de acciones top por tanto no son acciones que agraigan nuestra atención eso no quiere decir que no vaya a caer pero sí que la subida en cualquier momento que se encuentren con una fuerte resistencia seguramente se frene porque el dinero no está entrando ya en el sector bancario bueno espero que os haya gustado este video análisis un saludo a todo para mí ha sido un placer y espero veros pronto por enbolsa.net un saludo y nos vemos el próximo martes el próximo martes el próximo martes el próximo martes el próximo martes